Mi nombre es Lucero Carmona Mejía, soy egresada del programa Procesos Agroindustriales del INTEP. Hace 13 años estoy vinculada laboralmente a la institución. Los invito para que estudien procesos agroindustriales, ya que es una carrera que nos ofrece múltiples beneficios, entre ellos el poder tener un perfil ocupacional muy amplio que nos permite poder ocuparnos dentro de áreas de proceso, de calidad, de investigación, de innovación. Además de esto, nos permite ser gestores de proyectos de emprendimiento o de generar nuestras propias empresas, ya que los conocimientos que adquirimos los podemos emplear tanto en otras instituciones, en otras empresas, como en nuestros propios emprendimientos. Además de esto, nos permite generar valor agregado a estas materias primas y de este modo poder también subsanar o apoyar al sector agroindustrial, al sector pecuario y agrícola, que está tan necesitado en estos momentos de tener otras opciones para sus materias primas, ya que cuando se presentan inconvenientes podemos no solamente vender nuestras materias primas en fresco, sino que podemos generar un valor agregado, transformarla en otros productos como pulpas, mermeladas y demás y todos estos conocimientos de valor agregado los adquirimos cuando estudiamos procesos agroindustriales. Entonces los invito a que se involucren, a que estudien esta carrera de procesos agroindustriales y a que generen todas esas alternativas no solamente para nuestros perfiles personales y profesionales, sino también para impactar el sector agrícola y para impactar también el medio ambiente.